Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofélica y tenemos que hablar de la serie You. Esta me la recomendaron y está basada en un libro. El libro está en inglés, todavía no lo traen en español, aunque no creo que tarde mucho y tengo muchas ganas de darlo porque la serie es buenísima. ¿Qué pasa cuando un chavo se obsesiona con una chava de una manera malsana realmente, pero todo lo vemos desde el punto de vista del chavo? Esta es la trama de You. Y lo mejor es que el chavo es Dan Humphrey, o sea, no me acuerdo cómo se llama el actor y no me interesa, para mí es Dan Humphrey y es casi una continuación de Gossip Girl, si en algún punto Serena lo hubiera mandado por un tubo, porque aquí se llama Joe, él es el encargado de una librería, es el gerente, me encanta eso de que sea una librería porque es muy Dan Humphrey y hasta a mí me gusta, es una librería maravillosa, de esas antiguas, bonitas, de varios niveles, y el sótano de la librería es lo máximo, no es gran spoiler, pero es un lugar donde guardan los libros más preciosos y antiguos que tienen, primeras ediciones, pero está condicionado para controlar la temperatura, controlar la humedad, o sea, el lugar a mí se me hace genial, y viene en esa librería, va una chava, Beck, y él le da unas como que señales, como que empieza a interpretarlo, porque, ah, sí, me pagaste con tu tarjeta de crédito, a pesar de que te regalas efectivo, entonces quieres que sepa tu nombre, y sí, la chava tienes Guinevere, como en Camelot. Entonces, al tener un nombre tan raro, lo encuentra muy fácil, lo encuentra en sus redes sociales, las cuales, oh my god, no están privadas, son públicas. Entonces empieza a conocer sus amigas, y empieza a hacer ese stalkeo, que todo el mundo cae muy fácil cuando conoces a alguien, te llama a la tentación, y empieza a buscar aquí, y empieza a buscar allá, y empieza a recabar información, termina sabiendo dónde vive, le empieza a como que a espiar, y la cosa se pone muy, muy interesante, porque de hecho se conocen, bajo unas circunstancias curiosas, de hecho una de las amigas de ella le parece bastante curioso, y es que esta amiga es Emily, de Pretty Little Liars. Aquí es muy chistoso, porque Jamie Chad, no se quejaba, pero no se sentía completamente ella en Pretty Little Liars, porque Emily era como que más deportista, más relajada, no tan fashion, o sea, la fashion era Hannah. Pero aquí Shy Michelle interpreta a Peach, que es la amiga rica snob de Beck, y obviamente trae unos vestidazos, y siempre maquillada, y con otra personalidad, que le queda, creo que yo, mejor a Shy, o sea, la representa más, y también es un gran personaje. Y la otra cosa que me gusta es que tampoco puede decir, ay, es que pobrecita Vic, la están stalkeando y están, y ella también tiene sus secretos. No es una persona, no es la persona que tú te imaginarías cuando la conoces, y necesito el libro y necesito una segunda temporada. A mí me la recomiendo Christian, que ahora es arroba vivo al punto uno, y en serio que él es como que mi dealer de series, porque si él me dice, esta está buena, latina, generalmente latina, y esta es genial, o sea, es el tipo de serie que a mí me gusta, con dos protagonistas que a mí me gustan, y de los creadores de Riverdale. Y es una muestra de que sí pueden hacer las cosas bien, porque está bastante rescatable, son episodios largos, pero no son aburridos, hay muchas, pasan muchas cosas, pasa muchas cosas, hay cosas que cambian. Y hay personajes, y creo que uno de los personajes favoritos es Paco, él es vecino de Joe, es un niño, como de 12, 11 años, no recuerdo bien, pero tiene una situación familiar bien complicada, porque hay violencia entre el familiar, entre su padrastro y su mamá, y él se refugia en los libros, entonces Joe lo ayuda mucho, recomendándole libros, o trayéndole cosas para que se distraiga. Y aparte, Joe se aprovecha un poquito luego de esta amistad para encargarle cosas, porque lo que empieza con un, me voy a proteger a mí, conociéndote, o sea, no me quiero enamorarte y nada de saber quién eres, aunque en el proceso las cosas se les salgan de control como una bola de nieve donde mentiras te llevan a más mentiras, y te llevan a más cosas, y termina complicándose y dices, es que todo esto va a explotar, o sea, todo esto debe de explotar en algún punto, porque empieza a ser muy complicado, y más cuando descubres que hay una historia trans similar, Dios, o sea, me encantó, es una de esas series que yo recomiendo ampliamente, y les juro que en cuanto pueda conseguir el libro lo voy a leer. Yo soy Mariela Felica, déjenme aquí abajo sus comentarios si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó, nos vemos en el siguiente video. Adiós.